sabéis que el google earth es una copia que en verdad quien lo inventó en una empresa que se llamaba terra visión que eran dos chicos alemanes se lo inventaron todo se lo contaron a otro chico que trabajaba para google y se lo copiaron todo el algoritmo y todo se lo copiaron de estos dos chicos y claro evidentemente lo denunciaron en su día tal tal pero claro quién ganó el juicio google el pez grande ganó al pequeño que qué putada lo bueno de todo esto es que netflix ahora está haciendo series de estas cosas de verdades como puños que no han podido ganar juicios y está haciendo series de cosas de casos como este y es lo que os quiero contar yo hoy se llama el código millonario y os lo recomiendo me ha encantado esta serie y me gusta que al menos alguien de voz a gente que no ha podido en su día a ganar injusticias como esta ya que la justicia no existe en los juzgados pues que al menos alguien haga justicia aunque sea en en netflix no es que al menos no sé de forma así de forma ficticia no no sé de forma así de forma así de forma así como esta